Hola, contestamos la 148 a la 152 de Desafíos Matemáticos Tercer Grado. Te invito a que veas toda la información y compartas este video a aquellos niños que requieran contestar el libro de Matemáticas Tercer Grado. También te invito a que te suscribas, me regales el like y le des clic en la campanita de las notificaciones. En la página 148 de tu libro tenemos el desafío 67, llamado Estás Seguro. La consigna es de que, de manera individual, vas a resolver los siguientes problemas. Problema número uno. Dice, Ernesto hace moños con listones de colores. Tenía tres cuartas partes de lo que es un metro de listón de color rojo. Solo ocupó una cuarta parte del listón. ¿Cuánto listón le quedó después de haber hecho ese listón? Vamos a resolverlo. Tenemos entonces como datos que tenía tres cuartas partes del listón color rojo. Y que solo usó una cuarta parte de ese listón. Por lo que para saber cuánto le sobró, vamos a restar. ¿Qué vamos a restar? Tres cuartas partes del listón rojo menos una cuarta parte que usó es igual a, si te das cuenta, tiene denominadores iguales, por lo que este pasa igual, 4. Y restamos, 3 menos 2 es 2. Quedando como resultado, dos cuartas partes. Si lo reducimos a su mínima expresión, le sacamos mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2. Así es que nuestra respuesta es que le quedó dos cuartas partes, que es lo mismo a un medio de lo que tenía al principio. Punto número 2. Esta es la colección a balones. Los que aparecen en el dibujo representan una tercera parte. Es decir, que estos balones que aquí están, representan una tercera parte de la colección que ella tiene. ¿Cuántos tiene en total? Es decir, si contabilizamos, vemos que hay 18 balones. Y estos 18 balones representan a una tercera parte del total que ella tiene, que son, esta tercera parte representa 18 balones. Así es que para saber cuánto tiene en total, vamos a multiplicar 18 balones por 3 es igual a 54, que sería nuestra respuesta. 54 balones tiene en total estela. Punto número 3. Alma compró 2 litros de leche. Y aquí están, mira, un litro y otro litro. Y ella ocupó o usó 3 cuartas partes del litro para preparar a todo. Así es que aquí ella ocupó de 1 litro 3 cuartas partes, 3 cuartas partes del litro. ¿Cuánta leche le quedó? Entonces, de este litro, ella usó solamente 3 partes. 1, 2, 3. Por lo que le quedó o le sobró esta cuarta parte y este litro. Así es que nuestra respuesta es que le sobró un litro y una cuarta parte del otro. Y esa sería la respuesta. Un litro, un cuarto, le sobró. En la página 149 te dice más sombras o me falta, que sería este desafío el 68. De la 171 a la 175 y vas a recortarlas cada cuadrito para realizar la actividad. Vas a ponerlas boca abajo las tarjetas y vas a repartirlas de acuerdo a los números de jugadores. El juego consiste en que de acuerdo a las tarjetas que tú tengas o a la tarjeta que te haya tocado, vas a buscar que te dé como resultado 9 medios. Puedes sumar o restar dependiendo de la cantidad de tarjetas que tú hayas tomado o que te hayan asignado, pero el objetivo es de que tú logres ya sea sumar o restar 9 medios. El objetivo de este juego, de este desafío, es de que tú practiques sumas y restas de quebrados. En el desafío 69, que se llama más fracciones, en la consigna te dice que debes de trabajar en equipo, por lo que si te lo dejan de tarea, pídele ayuda a algún familiar para resolver la actividad. Vas a hacer los siguientes problemas. Problema 1. Dice, Noé toma en la mañana dos vasos de leche de un cuarto de litro. Y en la noche, toma otro vasote de leche de un cuarto de litro. ¿Qué cantidad de leche toma al día? Así es que en la mañana sabemos que toma un cuarto más un cuarto, porque aquí te lo está diciendo, dos vasos de un cuarto. Por lo que si sumamos un cuarto más un cuarto, este cuatro pasa igual porque son iguales los denominadores. Y sumamos uno más uno nos da dos litros. Nos da dos cuartos de litro. En la noche dice que toma un cuarto, que sería este dato de acá. En la noche se toma otro vaso de un cuarto. ¿Qué cantidad de leche toma al día? Vamos a sumar. Sumamos dos cuartos, que es este, lo ponemos aquí, y sumamos un cuarto, que es el que se toma en la noche. Como son denominadores iguales, este pasa igual acá, quedando así, cuatro. Y sumamos dos más uno, nos da como resultado tres. Así es que nuestra respuesta es que él se toma diario tres cuartos litros. Y este sería tres cuartos de litro de leche se toma diario. La siguiente pregunta es, ¿qué cantidad de leche consume a los dos días? Si sabemos que en un día se toma tres cuartas partes de un litro, sumamos dos veces. Tres cuartos más tres cuartos, nos da como resultado, estos cuatro, como son iguales, pasa igual. Tres más tres es seis. Nos da como resultado que él toma en dos días seis cuartas partes de litro. Si tú divides seis entre cuatro, es lo mismo que 1.5 litro, se toma en dos días, y sería nuestra respuesta. Problema 2. En una escuela, el profesor de tercer grado distribuyó el tiempo de un día de labores de la siguiente manera. Resulta que él, matemáticas, lectura, escritura, geografía, recreo, ciencias, deporte y arte, a todos les asignó media hora a cada actividad. En el inciso A te preguntan, ¿cuánto tiempo permanecen los alumnos en la escuela? Así es que si aquí juntamos estos dos, tenemos una hora, y si acá juntamos estos dos, formamos otra hora, sumamos estas dos media horas, formamos una hora, y estas dos media horas formamos otra hora. Por lo que aquí tenemos dos horas, y si le sumamos estas dos horas, están ahí en la escuela los niños cuatro horas, que sería nuestra respuesta. Escriban la operación que resuelve la pregunta anterior, así es que para escribir la operación, tendríamos que sumar cada media hora, y dando así, si te das cuenta son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por lo que aquí tenemos que sumar 8 veces 1 medio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como todas las fracciones tienen como denominador 2, este pasa igual, y solamente sumamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que sería este 8 que tenemos aquí, y como este número, este 8 es más grande, lo podemos dividir, 8 entre 2 me da 4 horas, que sería la representación, o bien puede representarse también en forma de quebrado, pero multiplicando. Ponemos un medio que representa a cada media hora, por 8, y a este 8 le anexamos este 1 para apoyarnos. multiplicamos, multiplicamos en línea recta, así, 1 por 8 es 8, 2 por 1 es 2, ¿cuánto nos salió? 8 medios, que es lo mismo que este 8 medios, si tú divides 8 entre 2, te da 4, que es igualito a este 4 que tenemos aquí, así es que tú puedes poner la operación, ya sea que coloques este quebradote en forma de suma, o bien coloques este quebrado en forma de multiplicación, como te indique tu maestra o como tú quieras. Es igual o mayor o menor el tiempo que elaboran antes del recreo, si te das cuenta, antes del recreo, ¿laboran cuántas horas? 2 horas, 2 horas antes del recreo, y después del recreo solamente elaboran 1 hora y media, 1 media hora es lo que elaboran o trabajan después del recreo, así es que nuestra respuesta sería que se trabaja más antes del recreo, que serían 2 horas, justifica la respuesta, antes del recreo, ¿qué cosa? 2 horas que 1 hora y media, y esa sería mi justificación, si no te cabe toda la respuesta en tu libro, puedes usar tu cuaderno y ahí poner la respuesta. Pregunta número 3, para la fiesta de Luis, su mamá compró 3 pasteles medianos, y los dividió en 8 partes iguales, como vemos aquí, cada pastel lo dividió en 8 partes iguales, asistieron a la fiesta 10 niños y 9 niñas, a cada uno le dieron una rebanada de pastel, pregunta del inciso A, ¿qué parte de un pastel le tocó a cada niño? Si estaban divididos en 8 partes iguales cada pastel, a cada niño le tocó pues una octava parte, que sería nuestra respuesta, porque no le dieron 2 partes, solamente le dieron un pedacito que equivale a una octava parte, porque recuerda que el pastel está dividido en 8 partes. Inciso D, ¿qué parte de un pastel sobró? Si sabemos que hubo, llegaron a la fiesta 10 niños y 9 niñas, y si lo sumamos nos da un total de 19 en total, entonces se usaron o se repartieron, ¿cuántas rebanadas? 19 rebanadas, por lo que de un pastel se usaron 8 rebanadas, de otro pastel también se usaron las 8 rebanadas, y de un tercer pastel se usaron solo 3 rebanadas, que serían 8 más 8, 16, y 3 son 19 rebanadas, que son el total de niños. Entonces, si tú sumas 8 más estas 8 rebanadas, más estas 8 rebanadas, tienes 24 rebanadas, y si le restas las 19 rebanadas que se comieron, quedan 5 rebanadas, que es lo mismo 5 sobre 8. Recuerda que este pastel se acabó, este también se acabó, y aquí solamente usaron 3 rebanadas, por lo que solamente quedan 5 pedazos de 8, y esa sería nuestra respuesta, 5 octavos de rebanadas es lo que sobró del pastel. Inciso C. Escriban con fracciones las operaciones que utilizaron, para saber las respuestas de las preguntas anteriores. Teníamos como datos que habían asistido 19 niños, y que teníamos 3 pasteles, por lo que cada pedacito dijimos que equivalía a un octavo, porque cada pastel estaba dividido en 8 partes. Entonces, si sumas 8 octavos, y 8 octavos de este pastel, y 3 octavos, ¿por qué 3? Porque recuerda que sólo se usaron de este pastel 3, de este pastel se usó todo el pastel, de este todo el pastel, y de este sólo 3, ¿por qué? Porque tenían que comer 19 niños. Entonces, nos da como resultado 19 octavos, que es lo que se comieron en total, de todos estos 3 pasteles. Si sabemos que había 24 rebanadas, y como lo sabemos, porque si estaba dividido en 8 partes, cada pastel, y multiplicas 8, por 3 pasteles, son 24 rebanadas, sobre 8, y le restas las rebanadas que se comieron, nos da como resultado, o de los que quedó, 5 octavos, ese sería lo que nos sobró, y esas serían las fracciones o las operaciones que se utilizaron para saber las respuestas anteriores, y estas son las que tú debes de escribir aquí como respuesta, y si no te caben aquí, escríbelas en tu cuaderno. Punto número 4, escriban un problema que se resuelva con las operaciones que se presentan a continuación, y tenemos esta operación, 7 octavos, que debe de ser sumado por 3 octavos, y así que, yo escribí el siguiente problema, en la fiesta de Juan se compraron 5 gelatinas, estaban tan ricas, que yo me comí 7 octavos de una gelatina, y mi hermana se comió 3 octavos, ¿cuántas gelatinas comimos entre los dos? Así es que la respuesta es que sumamos 7 octavos más 3 octavos, es igual a 10 octavos que nos comimos de gelatina. Y el siguiente problema, yo me inventé lo siguiente, para hacer una gelatina de leche y un pastel, requiero las siguientes cantidades de leche, 5 cuartos, que sería este, y 3 cuartos, que representaría esta. ¿Cuánta leche se requiere en total para hacer ambos postres? Así es que si resuelvo el problema, sumo 5 cuartos de una leche que se requiere, más 3 cuartos de la otra leche que se necesita, sumo 4, como son denominadores iguales, pasa igual, 4, y sumo 5 más 3, me da 8, necesito 8 cuartos de litro para hacer el pastel y la gelatina. Bien amigos, esto sería todo en este video, espero que te haya servido la información, si es así, te invito a que la compartas, con aquellos niños que requieren contestar el libro de matemáticas, te invito a que te suscribas, me regales el like, y le des clic en la campanita de las notificaciones, nos vemos bien prontito en el próximo videito, bye bye.